¡No podemos! ¡Estamos cayendo en picado! ¡Esto es un desastre, señor! ¡El pueblo nos está detiendo! ¡No le oigo bien, soldado! ¡Hay muchos bugs! ¡Muchos problemas! ¡La gente quiere devolver el videojuego! ¡Estamos haciendo todo lo que podemos, pero es imposible! ¡Dios mío, me ha sacado de la partida! ¡Esto es la ruina! ¡Repito, la ruina! Ahora sí que la hemos cargado. El 19 de noviembre de 2021 llegó a nosotros Battlefield 2042, la última entrega de una de las sagas más importantes de la historia de los shooters que levantó durante todo el año pasado la expectación de los aficionados y que se encontraron con un lanzamiento que no ha sido del agrado para muchos de ellos. Y aquí en Vandal, os traemos este especial de ¿Qué ha pasado con Battlefield 2042? ¿El gran fracaso? Y por cierto, dadle un fuerte like si tenéis gran fe en Battlefield 2042. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, ¡vamos allá! En pocas semanas, tras un estreno marcado por las críticas, el título de EA y DICE perdió miles de jugadores debido a algunos problemas técnicos. Podíamos hacer de Spider-Man en los edificios con cualquier vehículo. Una mezcla de Fast and Furious 9 y Top Gun. Y ojo que al menos se está planeando. ¡Eres mío! ¡Muere! ¿Pero por qué no mueres? ¡Me cago! ¡Te voy a soltar todo el cargador! ¡Pero qué cojo! ¡Venga, va, va, estilo pro! ¡Me cago! ¡Ponte! ¡Voy a por vosotros! ¡He encontrado un portal tridimensional! ¡Fíjate! ¡Es el andén 9 y 3 cuartos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Tú también vas a Hogwarts? Llega una nueva entrega del Hombre Invisible. Vale, pues todo eso y sumando un contenido desacertado han provocado que un shooter que en principio estaba destinado a dominar el mercado cuente actualmente con menos de 1000 jugadores simultáneos en Steam. Una cifra muy muy baja que nos ha hecho plantearnos los 5 motivos que han provocado el pinchazo de esta entrega de una saga realmente histórica. Y vamos con el primero porque cuando probamos para nuestro análisis en PC la optimización de Battlefield 2042 no era la mejor del mundo, algo que se ha reproducido también en las versiones de consolas del juego, encontrándonos con caídas de FPS, tearing, fallos de conectividad y diversos bugs o errores técnicos que afectan a la experiencia de juego de una u otra forma, y que en los peores casos evitan incluso que los jugadores puedan disfrutar de Battlefield 2042 con normalidad, ahuyentando a posibles jugadores futuros por estos problemas de un título que 5 meses después sigue sin estar pulido a nivel técnico. ¡Ay, Dios mío! Poco contenido. Ya os lo contábamos en nuestro análisis. Battlefield 2042 llegaba con un contenido muy justo, con apenas un par de modos de juego principales y muy pocos mapas o armamento, dejando el trabajo de surtir de contenido del juego a la comunidad a través de Battlefield Portal, una experiencia secundaria que era la más divertida del juego, aunque finalmente no ha acabado de cuajar entre la comunidad. A esta falta de contenido hemos de sumarle que el intento de EA y DICE de añadir un modo zombie tuvo que ser cancelado por un problema que afectaba al sistema de progresión de los jugadores, dejándonos durante casi medio año sin nuevos mapas o modos de interés a pesar de algunas intentonas a través de Portal que no han terminado de cuajar. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, reclutapatoso? ¡Señor, el Battlefield 2042! Battlefield 2042 se estrenó con 7 mapas en sus dos modos de juego principales que eran capaces de ofrecernos, a la vez, lo mejor y lo peor de la saga. Con EA y DICE cometiendo el error de pensar que más grande quiere decir siempre mejor, encontrándonos en los mismos mapas con zonas muy bien trabajadas que contrastaban con la mayoría del terreno de juego, plano y aburrido en muchos casos, que hacía que el jugador estuviera menos atraído por el título, por no hablar de algunos problemas de equilibrio. Por suerte, en ese sentido, teníamos Portal que nos permitía agregar otros 6 mapas de entregas clásicas reconstruidos con el nuevo motor del juego. Una vez más ha funcionado la democracia. Pues sí, las ausencias han sido otro de los puntos que han lastrado la experiencia de Battlefield 2042, que se estrenó sin buscador de servidores efectivo, marcador de bajas tradicional, desenfoque en la mira de los rifles de asalto, menos opciones de personalización y, por supuesto, renunciando a una campaña lastrando aún más, si cabe, los problemas de poco contenido de los que os hablábamos anteriormente. Basura, basura, mega basura. Y bueno, otro de los errores de Battlefield 2042 ha sido el haberse lanzado a la venta demasiado pronto. Y es que buena parte de los errores o fallos que os hemos comentado durante este vídeo se hubieran corregido sin las prisas para lanzar el juego por lo civil o lo criminal en 2021. No están listos. ¡Esta cosa la quiero mañana a la venta! Con más tiempo a sus espaldas se podrían haber agregado ausencias como el marcador de bajas, optimizado mejor el juego y añadir más contenido en forma de mapas, modo su armamento para ofrecer una mejor experiencia a los jugadores. Además, tras el lanzamiento, EA y DICE no han sabido estar a la altura de una saga tan importante como es Battlefield 2042, repitiendo errores post-lanzamiento que ya vimos en Battlefield V y fallando a la hora de actualizar con rapidez el título para, al menos, yo que sé, corregir los problemas de optimización que lo lastraron durante sus primeros meses y que siguen a día de hoy presentes en el juego. Ya que el lanzamiento no fue demasiado fino en ninguno de los sentidos, al menos deberían haber trabajado en conjunto para reaccionar de forma más rápida y efectiva. Algo que no han conseguido, por no hablar de que pusieron a la venta un pase para la primera temporada del juego, que finalmente no llegará hasta el verano, más de medio año después del lanzamiento del título, en el que los jugadores se están quedando con una mano delante y otra detrás, encontrándose un juego que ha salido antes de tiempo, que tiene poco contenido y que cuenta con un estudio que además está siendo lento a la hora de solucionar todos sus problemas. Un cóctel muy peligroso. Que deja tocado de muerte a Battlefield 2042 y que va a ser difícil que remonte. Esperemos que esas actualizaciones, por lo menos, nos puedan ayudar a recuperar esa ilusión. Pero bueno, ya veremos. Es una lástima porque Battlefield 2042 tiene una buena base. Esto ha sido todo, familia de banda. Le esperamos que os haya gustado este vídeo y dejad un comentario sobre qué os está pareciendo Battlefield 2042 ahora mismo, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.